Bien, Rafael Noticias transmitiendo en vivo, como siempre decimos desde nuestros estudios Brawn23, como ven en la imagen, tenemos invitados, hablamos de dos representantes de lo que es la empresa Blue Dragon piroteña en la ciudad y van a ser ellos mismos los que se presenten. Bueno, antes que nada, buenos días los dos. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Lucio Toceto, pertenezco a la empresa de Blue Dragon, soy uno de los dueños con mi hermana Dayana Toceto, después también tenemos mis otros dos hermanos que nos dedicamos exclusivamente a la venta de piroteña todo el año. Ustedes son uno de los locales que se dedica a este rubro durante todo el año. Creo que si no me falla la memoria somos los únicos en Rafaela que estamos los 365 días abiertos y habilitados por el municipio a vender piroteña. Bueno, en su caso llegó al consejo porque si bien desde CAEFA, lo que es la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales, se dan algunos números, lo que dice el consejo es que hay una sola familia en la ciudad que se dedica exclusivamente durante todo el año. ¿Cuál es su postura en relación a esto? Hola, buenos días, primero que nada. Y bueno, nuestra postura es que si bien nosotros nos dedicamos todo el año a este trabajo, hay muchos trabajos directos, como hay también trabajos indirectos con respecto a la pirotecnia, y eso es lo que hacemos hincapié, que por más que seamos los únicos y que se esté afectando directamente a nuestra fuente de trabajo, más que nada la de mi hermano que vive directamente de lo que es el local de pirotecnia. Nosotros también nos dedicamos a todo lo que son los shows de fuego de artificio y nos vemos implicados y realmente estamos luchando por lo que es nuestro trabajo, porque queremos seguir trabajando de algo que es digno, legal, y tenemos todo en regla, el local, o sea, lo tenemos exclusivamente habilitado para la venta de pirotecnia, y bueno. Bien, este debate llega al consejo primero por una serie de firmas que juntan diferentes vecinos de la ciudad con el objetivo de que directamente se prohíban. De ahí comienza el debate explicando, tal vez argumentando, si se puede prohibir una actividad que es lícita, como ustedes decían, y que tienen todo en regla. O sea, ¿ustedes estuvieron juntando con los concejales? ¿Ustedes estuvieron charlando sobre este tema? ¿Le dieron alguna respuesta? Sí, nosotros, esto empezó más o menos en el 2013, cuando diferentes vecinos juntaron firmas, alrededor de 10.000 firmas, más o menos, no recuerdo bien el número, y se sale una ordenanza donde prohíben todo lo que es estruendo. En ese momento... Hablamos de la ordenanza de ruidos molestos. De ruidos molestos, tal cual. No, es una ordenanza específica para la pirotecnia. Aparte de la de ruidos molestos, esta ordenanza es la 4.638 específica para la parte de pirotecnia, que se hizo en diciembre del 2013. Claro, ahí, bueno, en ese momento está mi viejo a cargo del local, que fue uno de los convocados por los concejales. Y en ese momento varios comerciantes de pirotecnia se dieron a decir, bueno, perfecto, prohibimos todo lo que es estruendo, y aceptaron un canon mínimo para, en ese caso, ayudar o destinar ese dinero a diferentes asociaciones como de animal, de protección animal. O sea, en el caso de que no se cumpla esto... No, no, no. Nosotros por vender pirotecnia, solamente mensualmente se cobra un canon. La municipalidad nos cobra un canon. En ese momento era mínimo, era algo para usarlo para ayudar. Puestos mensuales, todos los meses nos cobran ese canon en extra. Ese canon en extra era con la idea de que vaya a las personas que se sentían implicadas por el problema de la pirotecnia. Claro, entonces, partiendo de esa base y prohibiendo a partir de una pulgada todo lo que es estruendo, ¿sí? Vemos que no se pudo nunca hacer regir ni cumplir. Claro, porque cada vez que se hace una diferenciación entre pirotecnia sonora y la pirotecnia de estruendo. La de estruendo ya está prohibida. Esa es la parte que nos molesta, que no entiendan y que se lo explicamos muchas veces. Sonora es toda la gama de pirotecnia, hasta la bengalita de cumpleaños es sonora. Las tiritas que tiran solo luz también son sonoras porque tienen un mínimo de ruido, entonces pasa a ser sonoro. La pirotecnia de estruendo, que es el ruido molesto, que es la que molesta y es la que nosotros también estamos dispuestos a no vender más y a concientizar a la gente que se vaya más a lo de menor sonido, a lo de más iluminación y es la parte que no nos entienden y ya fuimos a hablar con el Consejo y es la parte que nos enoja de esta ordenanza porque esta ordenanza dice que van a prohibir toda la pirotecnia sonora haciendo así que se prohíbe toda la pirotecnia. Entonces nosotros lo que queremos es que, y lo que le fuimos a decir al Consejo, que revisen esta ordenanza que ya está, ¿para qué van a hacer otra más? Sino que revisen esta y traten de controlar esta que nunca se controló, nunca se fue a ver a los comercios a fin de año. En el día de Navidad y Año Nuevo no pasa ni nadie a ver qué se está vendiendo. Entonces queremos que controlen esto, queremos que ver que identifiquen... También le dijimos, nos juntamos con los diferentes concejales como Garrapa, Bioti, Zagardoy, particularmente con cada uno se habló, se les explicó, que nos pongan una oblega identificatoria de los comercios que están debidamente autorizados con todo en regla, que revisen que no vendamos estas bombas de estruendo y lo que queríamos ampliar la norma es que también no se vendan lo que son los petardos de estruendo fuerte. Entonces estamos dispuestos, nosotros fuimos a dialogar, fuimos a querer ayudarlos con las normativas, a ver cómo se podía controlar, qué se podía hacer en conjunto y nos dijeron que sí, que nos escuchaban, que teníamos razón, que íbamos a hacer todo en conjunto y de un día para otro ahora dicen que van a sacar esta ordenanza. Cuando ya el fiscal, que también salió por todos los medios y el fiscal mismo dijo que si sacan la ordenanza tal cual la quieren sacar, es realmente inconstitucional y esto lleva a unas instancias judiciales donde lo que se ve en juego es también la plata del pueblo si llega a instancias judiciales porque los concejales no son los que van a ir a pagar un juicio ni los abogados si llegan a perder. O sea, lo que nos enoja a nosotros es que si llegan a sacar la prohibición por unos meses no vamos a poder vender porque va a entrar toda la parte judicial en juego. Bien, lo que se habla es de dos fallos por lo menos, uno de Neuquén y uno de Alvarado de lo que es el municipio de la provincia de Buenos Aires en donde en uno fue a favor de lo que es la parte de CAEFA, la Cámara Argentina de Fuerzos Artificiales, pero no hubo consecuencias en relación al municipio. En este caso lo que dicen los concejales es que si el municipio no tiene consecuencias ellos lo que quieren es que decida la justicia. Es decir, ¿ustedes están dispuestos a accionar judicialmente si esta ordenanza se termina promulgando? Nosotros estábamos en contacto con la gente de CAEFA, CAEFA ya nos dijo que apenas salga la ordenanza esta nueva, si bien también la ordenanza anterior está en falta a nivel constitucional porque está prohibiendo productos de libre venta, que nosotros también lo aceptamos y fue como un consenso para llegar a un acuerdo porque entendemos el tema de lo que nos dice la gente y realmente a nosotros tampoco el estruendo no nos agrada. Somos, como decía mi hermana, partícipes de hacer show de luces, las luces, eso nos gusta mucho. Entonces, eso también es lo que fuimos a hablar también con los concejales y eso como que nos han dicho que sí, que como ella decía de estos concejales, también nombrarlo al señor Muriel que nos atendió, me atendió. Yo he hablado particularmente con Muriel, otros concejales que nos dijeron que iban a pasar por el local para nosotros mostrarlo. Como Márcico, mil veces nos dijo por las redes sociales, sí, sí, espérenme, yo voy a pasar. Y la idea es dialogar porque entendemos que ellos no conocen la protección, no conocen la gama amplia de protección, entonces siempre estuvimos dispuestos a explicarles, mostrarles cuáles eran, cómo eran, y de su lado fueron siempre palabras y quedaron en la nada porque nunca hicieron nada para promulgar el diálogo y llegar a un acuerdo en consenso. Y me parece importante destacar que ustedes están dispuestos a readecuarse en el sentido de no vender estruendo, en el sentido de incentivar a que la gente utilice tal vez más piroteña luminosa antes que ruidosa y eso es importante también porque tal vez otros locales que solo se habilitan para la época de fiestas no se los controla o no están dispuestos a readecuarse, ¿no? Tal cual, también hablamos con una de las integrantes del Padres Contea, de los chicos Contea, y también le expresamos y dijimos, bueno, vamos a hacer campañas en conjunto porque, a ver, queremos lo mismo, queremos seguir con la campaña Más Luzes, Menos Ruidos, pero es un cambio que se va dando paulatinamente, las empresas también ya son tendientes a la fabricación de menos estruendo y más lumínico, pero es algo que se va dando con el tiempo, tampoco lo vamos a sacar un día para el otro, pero sí entendemos y vemos y podemos dialogar con la gente que nos viene a comprar que ya la tendencia es más hacia lo lumínico y la concientización sobre todo porque es lo fundamental que en estos productos saber cómo se utilizan, quién los debe utilizar, en qué momentos utilizarlo y que además la pirotecnia no solo se usa para los fuegos artificiales de fin de año, sino que también tiene otras implicancias, como por ejemplo muchas, nos hicieron acercar muchos vecinos y lo hemos visto, que la municipalidad está usando pirotecnia para el control de plagas, que son los negruchos, los pájaros, y una hora todos los días están tirando, que es muy cercano al ruido que nosotros no queremos, que es el estruendo más fuerte, y para el control de las plagas, para alejar los pájaros, y hemos hablado con la gente que organiza esto, y nos dijeron que es el único medio que hay para poder extinguir lo más posible de los pájaros, y que si llegan a sacar esta ordenanza, ellos tampoco van a poder trabajar y son empleados y pagados por la municipalidad. Entonces ahí está la incoherencia también de los concejales en querer hacer lo que la gente pide, pero no tener en cuenta todas las implicancias que tiene una ordenanza como la que quieren sacar. Igualmente hay otra cosa para destacar, en el 2018, en diciembre del 2018, recién nos habían abierto las puertas, todo el consejo junto, gracias a la gente de CAEFA, porque si bien a nosotros los diferentes concejales nos fueron atendiendo particularmente, no nos podían atender en el consejo completo, porque no éramos una organización conjunta, hacer un negocio particular, no nos podían atender el consejo. A través de la Cámara de Fueros Artificiales nos abren el consejo, le explicamos todo esto, y a partir de ahí también sale lo de más luces, menos ruido, el señor de CAEFA le explica que en otras provincias se está haciendo mucho, y ahí nos ponemos en contacto con esta chica, Marce de Arrendini, con la señora esta, y se acercó al local, hemos sacado fotos, tenemos fotos de que hay una zona donde ya nosotros pusimos y trajimos todo lo que es cero ruido. Es más, el año pasado directamente no compramos petardos fuertes, sino que se vendió lo que ya teníamos para la tendencia de esto de concientizar a la gente, mirá, no, te podemos ofrecer lo que tiene menos impacto sonoro, digamos, pero el estrés. Lo que nos quedó a nosotros son algunos petardos de bajo impacto, por así decirlo, y nuestra tendencia es no comprar más, ni siquiera petardos, ni de bajo, ni de alto impacto. Y que eso no lo dice ninguna ordenanza, sino que fue parte de nosotros para también ayudar y hacer a la sociedad, porque creemos y entendemos que una sociedad se hace cediendo todos un poquito de cada uno. Bien, en relación a esto de la gente que tiene que ver con esta actividad y que se quedaría sin trabajo y tal vez sin su fuente, ¿no?, de laburo de cada día. Ustedes me decían que hicieron lo que es una estadística o encuestas en la ciudad. Estamos hablando de un número de mil personas, más o menos. Sí, esto incluye tanto trabajadores directos como indirectos de La Pirateña, porque entra todo lo que es comercio, pero también lo que es traservicio, porque tenés la gente de publicidad, los transportes. O sea, no es que solo nosotros trabajamos acá, nosotros somos el último alabón de la cadena. Esto implica mucha tarea previa del transporte, de embalaje, y ahí también es la publicidad. Los medios también. Bien, ¿cómo sigue esto ahora? Porque según lo que se dice en el Consejo, el día lunes se le va a estar dando despacho a esta ordenanza y el juez se va a estar votando. ¿Cuáles son sus acciones al seguir? Bueno, aprovecho también este medio para invitar a todos el lunes, porque por ahí también lo que vemos es que los revoltosos son los que se escuchan, entonces vamos a pedir que la gente que le gusta, que está de acuerdo con esto de la piroteña, en forma regulada, en forma controlada, los invitamos al lunes, una hora. Sabemos que toda la gente es trabajadora y que no nos gusta hacer esto, no nos gusta tener que manifestarnos, tener que ir a perder una hora en nuestro trabajo para que se nos haga escuchar. Nunca estuvimos de acuerdo con esto, pero vamos a tratar de pedir a la gente que si puede una hora el lunes a las 8 de la mañana frente a la municipalidad para que nos apoye, para que juntos podemos luchar por este trabajo digno y legal. Y bueno, los esperamos a todos el lunes a las 8, de 8 a 9, para que después puedan seguir con sus actividades cotidianas, porque obviamente es un día laboral y no todos tenemos la capacidad para poder salir del trabajo, es entendible, pero bueno, les pedimos a todos que si nos pueden acompañar, vamos a estar presentes ahí afuera del consejo, para que vean que sí hay gente que les interesa la piroteña y que se les interesa que se la controle, porque si no van a sacar una ordenanza más, que va a ser para quedar bien por el tema de las elecciones, por el tema de un voto, pero después va a ser imposible de controlar como tantas otras ordenanzas, por ejemplo, la ordenanza de los perros peligrosos, la ordenanza de prohibido fumar adentro de ambiente cerrado, entonces va a ser una ordenanza linda que va a quedar, pero no va a ser posible de ser cumplida. Y otra cosa más que no se ha hablado, pero les digo y les hablo a los concejales también, tengan en cuenta que si sacan esta ley y prohiben la piroteña, le abren, como ya se lo dijimos, le abren la puerta a todo lo ilegal. Nosotros ya hemos tenido el año pasado, se lo hemos hablado personalmente, lo hemos hablado en el consejo, propuestas y ofertas más que propuestas de, por ejemplo, las bombas de estruendo caseras. Bombas de estruendo caseras es peligro para el que la va a tirar, para los que están cerca, porque no tienen control, son mucho más peligrosas porque tienen más peso, más pólvora, se fabrican la pólvora negra que le llaman, entonces, tengamos cuidado con eso, porque después se van a alimentar muchos de lo que están haciendo. Gracias chicos y veremos cómo sigue, saben que las puertas de Rafael Noticias siempre están abiertas. Muchas gracias por todo.